Música 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 Anda, yo no le encuentro, ay, de mi la ya tan presto. Música Mi vida regenta, en el campo hay una hierba, mi vida que es toda, que es toda mi desventura. Mi vida si me da, si me da algún consuelo, mi vida yo no tengo, yo no tengo la segura, mi vida en el mar, en el campo hay una hierba, la lluvia de la lluvia, ay, de mi la ya tan presto. Música 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 Música